muy buenas tardes amigos donde quiere que nos puedan ver a través de nuestras plataformas de youtube el peternero un saludito allá donde yo logre llegar nuestra nuestro vídeo a través de nuestras cámaras digitales de videoclip estamos por acá en sierra de la candón por el macabrero guayacán frontera estamos una tardita aquí con mis compas aquí a de la tarde una pero riquísima cena tal vez no todos en las ciudades conocerán nuestros alimentos de acá en petén guatemala la hierba mora muy quietito tierno de frijol también hay con unos deliciosos cojitos de escobo otros le conocen como cojo de amargo pero pueden ver voy a ir están asando también ya el agua está dando puntito ahí para agregar los sabrosos alimentos ahí lo que es hora blanca también y luego pues tenemos aquí unos unas pizquitas de carnita por ahí unos camarones también aquí tenemos puros elotes cosechados en las tierras petaneras ya casi listo para cocinarlos también tenemos acá mi compa víctor y por acá tenemos a mi compa tabito méndez y un saludito acá de del compa pérez más conocido como ratón conocido como el ratoncito pérez en facebook bendiciones a todos donde pueda llegar nuestro nuestro vídeo si ustedes ustedes ven estamos rodeados de de montaña y la lunita por ahí que nos acompaña y con su resplandiente luz ya la tarde pues aquí ya ya nos avanzó pero estamos aquí en vivo y a todo color así que bendiciones mi gente a donde quiera que nos puedan ver reciban un saludo en otras partes acá un videíto grabado ahora 30 de diciembre de 2022 ya casi a horas para que termine el año y de entrar al 23 bendiciones amigos un saludo Gracias por ver el video